Hola amiguitos de NotiKids, soy Eroni Mochoa, superiorista de Telemedellín y hoy nos encontramos con Juan Manuel y les vamos a preguntar las preguntas. ¿Cómo se transmite la tradición y cultura antioqueña a sus nietos? Siempre he querido que mis nietos estén al borde y a la par mío porque a mí soy una persona de mucho ambiente en cuanto a caballos y a fiestas se refieren. ¿Nombre de tres comidas típicas antioqueñas? Los fríjoles, el sancocho y el sudado. ¿Cuál es el secreto para preparar un buen sancocho tripástico? Después de que haya una buena pata de gallina o una buena pechuga de gallina es el mejor sancocho que puede existir en la vida. ¿Sancocho o bandeja paisa? Las dos cosas son muy parecidas. ¿Chorizo o chicharrón? Me gusta mucho el chicharrón. ¿Arepa blanca o arepa de moto? Me gusta mucho la arepa blanca. Machete, carrera y ruana, al paisa de pura cepa, le gusta mucho comer riolitos con arepa, riolitos con arepa, con guis y patacón y le ponemos encima aguacate y chicharrón. Desfile de mitos y leyendas o desfile de silleteros. Me gusta más el de silleteros. Vamos a dedicar una truada del Día de los Abuelos. A todos y todos los presentes, yo les quiero recordar, es el mes de los abuelos. Vamos a felicitar, vamos a felicitar y también agradecer, por su apoyo y sus consejos nos ayudan a crecer. Recuerden que las habló su periodista Eromi Mochoa para Telemedicin de Nueva Ki TV.